La verdad que muy agradecidos, nosotros ya es la tercera oportunidad que la Mutual nos hace una donación para equipamiento acá para el centro y a nosotros la verdad que nos viene bárbaro. Así que sí, obviamente muy agradecidos y felices por esto, ¿no? Bueno, ahí además de la impresora veíamos elementos de cocina. Sí, porque como acá funciona nuestro taller de cocina, entonces bueno, también hacían falta unos utensilios para la cocina y bueno, acá lo tenemos ahora. Haciendo esta entrega de esta organización, esta asociación Mutual, en el partido Lincoln están ustedes. Exactamente, la sigla es Asociación Mutual, amigo del Club Atlético Roberts. Roberts es una localidad muy pequeña del partido de Lincoln que es donde se formó la Mutual. Hoy tenemos las oficinas en Junín, por una cuestión logística, ya que estamos en 55 ciudades y nos sería imposible llegar estando en Roberts todavía, así que tuvimos que emigrar. Pero bueno, sigue la parte social nuestra, que es el club, sigue estando en Roberts. Y bueno, realmente es un gusto poder volver nuevamente acá al Centro Laboral San Roque, donde siempre nos atienden también y siempre están gratos volver porque sabemos de la vulnerabilidad del sector que atiende y del trabajo que hacen y realmente nos llena de alegría poder colaborar para que ellos sigan trabajando. Bueno, entender también que ustedes tienen muchas filiales, no sé si se llaman filiales. En realidad trabajamos con un mecanismo bastante particular, que es con método de supervisión, o sea, físicamente solo estamos en Junín. Y después trabajamos con un sistema de supervisión y de cobradoras vendedoras y con un sistema de logística propio donde mandamos todo desde Junín. O sea, parte física no tenemos en otra parte que en Junín. Pero sí presencia en varias provincias. Pero presencia comercial en cinco provincias hoy en día, que son Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa y Córdoba y 55 ciudades ya de trabajo para la empresa. Bueno, y te veo contento, porque se te ve contento y porque te ve muy entusiasmado, incluso sacando fotos acá con esto que dice que trabajan estos muchachos. Sí, en realidad se notó que tiraron un par de cosas en la mesa antes de que lleguemos nosotros. Sí, nos armaron la escena. Sí, 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 armaron la escena del crimen apenas llegamos. Y encima como llegamos más temprano tuvieron que tirar todo rápido. Pero nada, la verdad que se nota mucho el trabajo que hacen. Cada vez que vengo siempre es un poquito más de trabajo el que hacen. Siempre se nota que hacen cosas nuevas y que están trabajando continuamente para que los chicos estén bien. Y se nota en ellos, o sea, en lo que se percibe acá adentro, se nota el trabajo del centro. Y Gisela, que vaya los chascarrillos, pero qué lindos juegos, qué prolijitos, qué vistosos. Sí, sí, la verdad que sí, trabajan muy bien. Además de juegos didácticos, hacen un montón de otros productos. Hacen sillas, mesitas, hacen muebles a medida en el taller de carpintería. También tenemos el taller de cocina donde hacen todos productos alimenticios, pizzas, crostatas, alfajores de maicena, que después se lo vamos a hacer probar, para que no digan que acá no se trabaja. Sí, la verdad que estamos trabajando muy bien. Ellos se desenvuelven bárbaros. Y lo bueno que está es que la sociedad pueda ver que ellos pueden hacer productos de calidad y que pueden adquirir. Y la verdad que eso es a lo que más apuntamos, que ellos puedan hacer microemprendimientos y que puedan, de alguna manera, aprender oficios para después hacerles frente a la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.